¡Ah! ¡Guácala! ¿Qué es esa porquería? ¡Ah! ¿Quién es? ¡Soy yo! ¡Esto no puede ser! ¡Ah! Cuando te humillan por tu apariencia, solo con la ayuda de la magia puedo ser hermosa. ¡Stacy! ¡Te he traído un regalo! ¿Qué es? ¿Qué? ¿Me estás cortando? ¡Sí! Y mi deseo es que tú y yo jamás volvamos a encontrarnos. ¡Ah, sí! ¡Que terminamos! ¿Cómo te atreves a dejarme? ¡Yo soy una bruja de verdad! ¿Qué tonterías dices? ¡Adiós! Me las vas a pagar. ¡No! ¿Qué? ¿Cómo hiciste eso? Y no solo puedo hacer eso. ¡Guácala! ¿Qué es esa porquería? Te lancé una maldición. ¡Ahora ninguna chica te hará caso y tú volverás a mí! ¡No creo en tus tonterías! No pasa nada. Pronto te arrepentirás de haberme dejado. ¡Ay, no inventes! ¡Qué guapo! Eres muy bonita. ¿Quieres dar un paseo? ¡Claro que sí! Señor Drake, hora de despertar. ¿Por qué me despiertas tan temprano? ¡Un monstruo! ¡Betty, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? Raro, ¿en dónde estará? ¿Quién es? ¡Soy yo! ¡Esto no puede ser! ¡Tengo que huir de aquí inmediatamente antes de que vuelva esa bestia! ¡Maldita sea! ¡Betty! ¡Aquí estás! ¿Qué me pasó? ¡Por favor, ayúdame! ¡Señor Drake, ¿es usted? ¡Por fin te das cuenta! ¿Qué le habrá pasado a mi hermosa carita? Bueno, tal vez no sea tan malo como parece. Desde este lado tampoco se ve tan mal. ¡Ay, pero qué vergüenza! Estoy cansada de mis cinco trabajos aquí. Todavía hay un montón de basura. ¡Mami, déjame ayudarte! Así terminaremos más rápido y ganaremos un montón de dinero. ¿Pero qué le pasó a mi hermosa carita? ¡Ey! ¿Quién hizo eso? ¡Sinvergüenza! ¡No puedes tirar basura aquí! Nadie les preguntó, pobretonas. ¡Ey! ¡Mira por dónde vas! ¡Lo siento! ¿Qué te pasó? ¿Te picaron las abejas o qué? ¿Te ves aterrador? ¡Somer! ¿Cómo te atreves a hablarme así? Así se deben tratar a los monstruos. ¡Levanta mi teléfono! ¡Ahora vas a ver! Intenté quitarte la fealdad. Buenas tardes, Summer. ¡Eres una payasa! ¡Oye, tonto! ¡Me olvidaste! ¿Qué quieres aquí? La escuela de monstruos queda al final de la calle. ¿Tienes idea de con quién estás hablando? ¡Soy el chico más guapo y popular de la escuela! Si tú eres el más guapo, entonces yo soy una princesa. ¡Tonta escuela! ¡No voy a aguantar más burlas de la gente! Nadie me volverá a ver con una cara tan aterradora. No está mal. Hola, ¿qué te parece tu nuevo look? Stacy, ¿tú hiciste eso? ¿Qué es lo que me has hecho? Oh, te ves mucho peor de lo que esperaba. ¡Qué padrísimo! ¡Devuélveme mi cara de angelito ahora mismo! Si una chica puede enamorarse de ti así como estás, entonces volverás a ser guapo. ¿Pero de qué estás hablando? Lo creas o no, pero tu tiempo se acaba. Cuando se caigan todas las fotos de este árbol. ¿Qué, qué? ¿Tienes tanta confianza en ti mismo que decidiste reducir tu tiempo? ¡No, no quería hacerlo! ¡Qué patético eres! ¡No te atrevas a llamarme así! ¡Stacy! ¿Dónde estás? ¡No terminamos de hablar! ¡Una araña! ¡Bueno, ahorita vas a ver! ¡Este es mi territorio! ¡Uf, por fin terminó este horrible día! ¡Estoy tan cansada! ¡Volveré contigo! ¡Mami! ¿Puedo ayudarte de alguna forma? ¡Hija, perdóname! ¡Es muy pesado para mí y voy a renunciar a mi quinto trabajo! ¡No, no lo hagas! ¡Yo trabajaré en tu lugar! ¡Necesitamos ese dinero! ¡Gracias! ¡Lamento que tengas una madre tan perdedora que su hija tenga que trabajar! ¡Mami, no es así! ¡Solo estás cansada y necesitas descansar! ¡Entiéndolo, por favor! ¡Sí, tienes razón! ¡Ahora sí, araña! ¡Ya valiste! ¡La araña desapareció! ¡Guau! ¡Teo es indiscutiblemente el hombre más guapo! ¿Cómo no me fijé en él antes? ¡Solo necesito que una chica se enamore de mí y puedo conseguirlo fácilmente! ¡Drake! ¿Qué es lo que tienes ahí? ¿Acaso le arrancaste la pluma a un avestruz? ¡Es que tú no sabes de moda! ¡Pronto todo mundo tendrá estas gafas! ¡Te ofena, mi guapote! ¡Somer! ¡Ya te diste cuenta de lo increíble que soy! ¡Oh! ¡Estúpido imán! ¡En lugar de hombres guapos atrae a un monstruo mitad leve! ¡Ey! ¿Por qué tienes estándares tan altos? ¿Te has visto en un espejo? ¡Déjame en paz! ¡Pronto tendremos un baile escolar! ¡Aquí están sus invitaciones! ¡Guau! ¡Yo quiero ser la reina del baile! ¡Y Teo será mi rey! ¡Hm! ¡Hacíamos una muy buena pareja! ¡Hey! ¡Yo tengo que ser el rey del baile como el año pasado! ¿Escuchaste? ¡Drake! ¡Eres tú! ¡Apenas te reconocí! ¡Qué te hiciste en la cara! ¡Eres tan guapo! ¡Es una larga historia y pronto llegaré al fondo de ella! ¿Dónde está mi invitación? ¡Ya no hay más invitaciones! ¿Cómo que no? ¡Tú y yo siempre fuimos pareja en el baile de la escuela! ¡Ya te viste a ti mismo! ¡No pienso pasar vergüenzas a tu lado! ¡La apariencia no es lo más importante! ¿Y en serio lo dice el que trajo el pooling a esta escuela? ¡Ja, ja, 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 burlarte qué no viene el lugar de mi mamá ella trabaja aquí como empleada doméstica no quiero ver a nadie ahora mismo vete realmente necesito este trabajo será que pueda ayudarte de alguna forma cómo vas a ayudarme que no has visto mi cara es horrible y eso es todo bueno te ensuciaste un poco y qué qué hiciste le escupiste el pañuelo porque no se quita tal vez porque esto no es suciedad no te recuerdo dónde está la salida no por favor déjame trabajar aquí de verdad necesito el dinero ok quédate y limpia no tengo tiempo para hablar contigo tengo que encontrar a una bruja este sí contesta el teléfono vamos qué quiere este imbécil de mí ya le he dicho todo no dijiste todo me asustaste este sí devuélveme mi apariencia ahora mismo no voy a hacer eso me convertiste en un monstruo horrible maldita sea es tu castigo por todo el dolor que me causas ya por favor puedo arreglarlo basta de lloriqueos eres patético ya te dije drake necesita experimentar lo que se siente ser diferente cuando te humillan por tu apariencia sólo con la ayuda de la magia puedo ser bonita no puedo ver el reflejo de este monstruo en el espejo tengo que tapar todos los espejos está durmiendo pero tengo que limpiar aquí bueno lo haré con cuidado uff lo logré quién es este hombre guapo en la foto oh no tiffany qué demonios me puedes explicar quién te dejó entrar en mi habitación lo siento yo sólo quería limpiar lo vas a hacer cuando yo me haya ido eres tú el de la foto y cómo fue que te volviste así para ser una sirviente estás haciendo muchas preguntas lo siento por qué está tapado el espejo no se ve nada qué hiciste pones a tele en su lugar de nuevo hazlo te acomplejas por tu apariencia no pasa nada tal vez tienes un alma hermosa eso no es asunto tuyo lárgate mi hermana se compró un vestido increíble quiero probármelo nadie entiende lo difícil que es ser bella tiffany sólo quería probármelo sí y ensuciarlo con pastel qué pastel yo no tengo nada ajá ahora comprobaré si tienes algo más peligroso bueno sólo traía dulces ahora puedes probar del vestido ya no gracias ya se me quitaron las ganas espera qué no ya te habías hecho bonita con magia por qué te ves así otra vez a veces quiero mirar el miedo del que estoy huyendo no entiendo por qué cambias tu apariencia así así casi te ves normal pues sí tú tuviste suerte de nacer con una cara hermosa y tú tuviste suerte de nacer con habilidades mágicas ah bueno no no estoy en shock ¿en serio una persona puede ser tan narcisista y colgar sus fotos en un árbol? ¡pobre arbolito! ¡ah! ¡tiffany! ¿qué estás haciendo? ¿estás loca? ¿qué? ¡no puedo explicarlo todo! ¡ah! ¡oh! 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 Tiffany... ¡gracias por atraparme! ¡pensé que me iba a caer! ¡tiffany! ¿qué le hiciste a mi arbolito? ¡lo siento! ¡solo lo podé un poco! Bueno, no sabía que era tan importante para ti Oye, ¿y si vamos al cine? Bueno... ¡vamos! ¡pero tú pagas! ¡ok! ¡ay! ¡qué miedito! ¡te voy a tomar de tu mano para que así no te asustes! ¡ay! ¡yo también tengo miedo! ¿podrías tomar mi mano? ¿qué? ¡no! ¡no voy a hacer eso! ¡chin! ¡llegamos tarde! ¡la película ya empezó! ¡vamos a sentarnos en silencio! ¡el otro está aquí! ¡el otro está aquí! ¡no puedo soportarlo más! ¡teo! ¡me olvidaste! ¡no me harás daño, sí! ¡bu! ¡ah! ¡ah! jaja ahora este cine es todo nuestro jaja ¡wow! ¡jaja! jaja jaja ¡break! ¿estás en casa? ¿¡hace tanto que no me burlo de ti que ya te extraño? ¿qué? ¿él no está en casa? Parece que ya llegó, le haré una sorpresa Hace mucho tiempo que no me reía tanto, la peli estuvo de pelos A mí también me gustó, si la gente no me hubiera tenido miedo y no hubiera huido Pero gracias a eso estuvimos allí solos Tienes una sonrisa muy linda ¿Qué? ¿De dónde salió ese cacahuate? Qué extraño, yo no vi nada No, mejor vamos al gimnasio, tendré entrenamiento y tú puedes ir a desestresarte si quieres Me apunto No, no, cambié de opinión, habrá mucha gente ahí Que no te impide lo que piensen, tú eres maravilloso por como eres Te agradezco por el apoyo Drake está con mi hermana Tiffany Esto no lo dejaré así No manches, eres muy fuerte ¿Quieres intentarlo también? Si quieres yo te asisto Sí, te quiero Vas Estás muy fuerte Es porque me estás ayudando Drake, ¿dónde estás? Drake Dime para qué viniste, vete de aquí ¿Por qué? ¿Tienes miedo de que arruine tu cita? Drake, yo no aguanto más ¡Ayuda! ¡Demonios! ¡Me olvidé de Tiffany! ¡Ya vete de aquí! Como Drake dejó a Tiffany, seguro se va a enojar con él Drake, por fin has vuelto Lo siento, me distraje un poco Gracias por ayudarme Ok, encontraré otra manera de separar a esta pareja antes de que Tiffany se enamore Drake me dio flores tan bonitas Él es tan lindo Tiffany, ya lo sé todo Debes renunciar a tu trabajo con Drake ¿Qué? ¿Por qué? Necesitamos ese dinero No deberías enamorarte de él Fui yo Yo soy la bruja que lo maldijo ¿Qué? ¿Por qué hiciste eso? Ese es el tipo que me dejó con un pastel ¿Y qué tiene? Eso no es suficiente para ti Entonces escucha lo que le hizo a otras chicas Adivina, ¿quién es? ¿Un gatito tierno? Sí, me encanta cuando me llamas así Pero ni siquiera recuerdo tu nombre Drake, me hice un tatuaje Amo a Drake ¿Y eso qué? Yo tengo el mismo tatuaje ¿Ahora entiendes que él solo se ama a sí mismo? Drake ahora es una persona diferente Y no considero un problema que se ame a sí mismo ¿Que no escuchas lo que te digo? Entonces, ¿qué piensas de esta historia? ¡Pero qué chida fiesta! ¡Pero qué chida fiesta! ¡Estaremos de fiesta toda la noche! ¡Oh, sí! Hola Stacy, ¿qué estás haciendo aquí? Quería hablar contigo Salgamos un ratito Drake, no tienes secretos con nosotros Habla frente a todos Sí, también estamos interesados en escuchar Solo no te acerques demasiado Bueno, yo... ¡Vamos, ya dilo! Drake, me gustas ¿Quieres salir conmigo? ¿Es una broma? ¿Estoy siendo filmado por una cámara oculta? ¿Qué? ¡No es cierto! ¡No me toques con tus manos de monstruo! ¡Eres asquerosa y fea! No inventes ¿Qué otra cosa esperaba ese monstruo? Mi crush, Drake Nunca saldría con una abominación así Después de eso Cambié mi apariencia con ayuda de la magia E hice a Drake mi novio ¿Qué? ¡Hermana! ¿Esa era tu historia? Bueno, pues... Sí Es por eso que no puedes enamorarte de Drake Pero... No puedo controlar lo que siento si me enamoro de alguien Tienes que renunciar ¿Por qué? Porque si te enamoras de Drake Lo enviaré a Marte y nunca más volverás a verlo ¿Qué? ¿Sigues enamorada de él o qué? Eh... Que no Solo no quiero que arruines tu vida ¡Hermana! ¡He dicho! Está bien Lo dejaré ¿Por qué todavía amo a ese tonto de Drake? Va a ser una noche increíble Tengo que declararle mi amor a Tiffany Yo creo que siente lo mismo Drake ¡Tiffany! ¡Ya llegaste! ¿Cómo ves? Te he preparado una sorpresa No es necesario Renuncio ¿Qué? ¿Pero por qué? Tiffany Yo la verdad necesito decirte algo Drake ¡Tiffany! ¡Tú me gustas mucho! ¡Estoy enamorado de ti! Pues yo no siento lo mismo por ti ¿Te has visto en el espejo? ¿Cómo pueden quererte así? Tiffany Pero eso no es verdad Este es el final No nos volveremos a ver Adiós Drake me confesó sus sentimientos Y no puedo hacerlo para no lastimarlo Esto no es justo ¡Qué estúpido soy! ¡Soy un idiota! ¿Cómo pude pensar que yo le gustaba tan bien? ¡Nadie querría estar con un monstruo como yo! Se ha acabado Al fin puedo ver tu sufrimiento con mis propios ojos Ahora seguirás siendo un monstruo para siempre El dolor que siento en este momento No es por causa tuya Así que no te alegres tanto ¿Todo esto es porque mi hermana te mandó por un tubo? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Son hermanas? ¿Entonces todo esto también es tu culpa? ¡Ya es demasiado! ¿Sabes lo que realmente es demasiado? ¡Me rechazaste porque soy fea! ¿Entonces la chica con la cicatriz eras tú? ¡Sí, fui yo! Hasta cambié mi apariencia solo para que estuvieras conmigo ¡Y lo logré! Hasta el día que yo te dejé ¡Sí! Empecemos todo de nuevo Y te convertiré en guapo otra vez ¡No acepto! Por nada del mundo volvería a estar con una loca como tú No se trata solo del físico Yo me he enamorado de otra El monstruo de Drake no es bienvenido a nuestra escuela Siempre soñé con romper la camiseta favorita de Drake Perdón, zapatitos ¡Oye! ¡Esos eran mis zapatos! ¡Ups! Lo siento No los aventé muy lejos ¡No inventes! ¿Comenzaron a hablar al mismo tiempo? ¡No! Drake, ¿quieres ir conmigo al baile? ¡No! Drake vendrá conmigo ¿No se están confundiendo? ¿Olvidaron acaso que les daba miedo? Eh... ¿De qué estás hablando? ¡Te ves increíble! ¿Qué? ¿Se acabó el hechizo? ¿Cómo es posible? ¿Entonces Tiffany me mintió? ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¿De qué Tiffany estás hablando? ¿Ya tienes novia? ¡No es asunto suyo! ¡Soy una tonta! ¡Para que me enamoré de Drake! ¡Ahora nunca podré estar con él! Tiffany, deja de chillar Menos mal que te enamoraste de él Después de que cayera la última foto ¡No puedo sacarme a Drake de la cabeza! ¡Ya me estoy volviendo loca quizá! ¡Veo a Drake en todas partes! ¿Quieres que te saque de tu sufrimiento? Bueno, sí Ahora vas a dormir Y todos tus recuerdos de Drake desaparecerán ¿Qué? ¡No! ¡Espera! ¡No estoy de acuerdo con eso! Muy tarde Si Drake no quiere estar conmigo Tampoco estará contigo Tiffany ¡Defany, despierta! ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Hermana, te desmayaste ¿Estás bien? Sí Solo me duele la cabeza un poco Necesitas descansar Sí Mejor me voy ¡Ey! ¡Espera! ¿No te acuerdas de Drake por casualidad? ¿Drake? Nunca había oído un hombre así ¿Por qué? No, por nada Tengo que ir a checar cómo anda mi amor Aunque volví a ser guapo No me siento nada feliz ¡Oli! ¿Qué? ¿Estás guapo otra vez? Como si no fuera obra tuya ¿Qué sigue ahora? ¿Me convertirás en un cerdo? ¡Ay, no! Es mi hermana Tiffany Quien se enamoró de ti Y anuló la maldición ¿Qué? ¿Entonces Tiffany se enamoró de mí? ¡Tengo que ir a verla! Ya no tienes que ir ¿Qué le hiciste a Tiffany? Bueno, cómo decirlo Ella no te tiene en sus recuerdos ¿Le borraste la memoria? Sí Porque tú solo tienes que estar conmigo Esto jamás sucederá en la vida real Solo en tu imaginación enferma ¡Te odio! ¡Fuiste tú quien me convirtió en este monstruo! ¡Ah, no! ¡Esto lo hiciste tú misma! ¿Por qué siento que olvidé algo importante? ¿Qué? ¡Es Tiffany! ¡Qué suerte tengo! ¡Hola Tiffany! ¡Soy yo, Drake! Eh, ¿nos conocemos? Sí, nos conocemos Pero tu hermana te borró la memoria ¿De qué tontería estás hablando? Con esa imaginación Necesitas ir a ver a un psiquiatra Maldita Stacy Parece que también la hizo olvidar Que es una bruja ¡Anda Tiffany! ¡Por favor, recuérdame! ¿Y si me quedo así para siempre? ¡Uy! ¡Lo siento! ¡Toma eso! ¿Ah, sí? ¿Qué le dices a esto? ¡Oh! Ahora este cine es todo nuestro ¡Guau! ¡Súper! Tienes una sonrisa muy linda ¡Gracias por ayudarme! ¿Drake? ¡Drake! ¡Tiffany! ¡Finalmente me has reconocido! ¡Ahora nunca te olvidaré! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No clouds in the sky but I can't get away! ¡Feels like it's been a freaking decade! ¡Sorry, don't call me cause I'm gonna be on break! ¡Oh, Black Cow! ¡Uh! ¡Ahora suscríbanse! ¡Uh! 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 Estoy cansada de mis cinco trabajos y todavía hay! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo siento! ¡Yo solo quería limpiar! ¡Lo harás cuando me haya ido! ¡Ah! ¿Eres tú el de la foto? Creo que me equivoqué, pero tú dijiste tu línea bien. ¡No! ¡Por favor! ¡Espera con calma! ¡Estoy en shock! ¿En serio una persona puede ser tan narcisista y colgar sus fotos en un árbol? ¡Oh! Alguien dijo buenas tardes. ¡Mira, ya lo atrapó! ¡Casi lo agarra! Y entonces aquí sería... ¡Ah! ¡Suéltalo! Si bien, en este diálogo tienes que estar como más natural, tienes que pensar... ¡Pero qué tierno! ¡Dale, dale, dale!